Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Las formas artísticas en Colombia comenzaron a ser denominadas como tal a partir de la colonización de los españoles a las comunidades indígenas que habitaron el territorio americano. Desde antes de la llegada de los blancos o los indígenas habitantes de estas tierras, ya habían desarrollado actividades que hoy en día son consideradas como artísticas. Ejemplo de esto fueron los dibujos que los indígenas elaboraron en superficies como los utensilios de cocina y en telares de aquella época. ¿Sabe quién era Gregorio Vázquez Arce y Ceballos? No. No, no lo conozco. No sé, la verdad. En los años de la colonia, un personaje fue fundamental para el desarrollo de las técnicas de dibujo y la ilustración. Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos fue el artista más importante nacido en la tierra de Santa Fe y quien abrió el camino de estas técnicas artísticas, que él utilizaba como bocetos de su trabajo pictórico. Entre 1783 y 1816, años en los que se llevó a cabo uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la colonia, la expedición botánica fue un constante ejercicio de ilustración. Cada espécimen nuevo encontrado fue finamente retratado usando técnicas de dibujo, que luego fueron convertidas en bellísimas acuarelas que sobreviven hasta el día de hoy. El dibujo siempre se consideró como un estudio, como un paso preparatorio para una pintura y nunca se consideró como una obra terminada en sí misma. Hubo grandes dibujantes en la historia del arte colombiano, por ejemplo, desde Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos de la colonia, hubo siempre grandes dibujantes, pero siempre se mantuvo en un segundo plano. Una vez entrado el siglo XX, el dibujo colombiano alcanzó el estatus de arte y dejó de ser un mero boceto de la pintura. En los años 30, el dibujo empezó a recorrer un camino de reconocimiento como arte dentro del país, con ilustraciones que abogaban por una recuperación de las costumbres indígenas con artistas como Luis Alberto Acuña Tapias, quien hizo parte del grupo de intelectuales de los nuevos. Para esta época también sucedió una crisis en las academias de arte que hizo que las técnicas se renovaran y se abrieran espacios para nuevas formas de representación artística. Lejos de la academia, el dibujo comenzó a tener relevancia. El dibujo comenzó a considerarse como una obra terminada, entonces aparecieron grandes dibujantes en la historia del arte colombiano, como Everastudillo, Luis Caballero, Roda, en fin, grandes dibujantes que no hacían pintura, sino que hacían básicamente dibujo, Miguel Ángel Rojas, en fin. Fue hasta la década del 70 que el dibujo y la ilustración adquirieron un papel relevante en la escena artística nacional. Un grupo de artistas fue liderado por personajes como Everastudillo, Félix Ángel, Luis Caballero, Marta Combariza, Enrique Grau, Beatriz González y muchos más, que conformaron el grupo de dibujantes de los años 70. Para entonces el dibujo ya alcanzaba tal nivel de reconocimiento que fue expuesto tanto en la Bienal de Arte de Coltejer, uno de los eventos artísticos más importantes del país durante estos años, como en múltiples exposiciones del Museo de Arte de la Universidad Nacional. La Bienal de Arte de Coltejer tuvo muchísima importancia porque fue una bienal que surgió en los años 60. Colombia hasta ese momento era un país donde no se conocían obras de artistas de otros países. Bueno, se conocían, pero muy pocas cosas. La Bienal se abrió al arte internacional y vinieron artistas de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, de todas partes, y puso a los artistas colombianos en el contexto del arte internacional y los puso a pensar en el arte más allá de las fronteras del país, digamos así. En los años 80 se mantuvo la producción dibujística y se abrieron muchas más puertas de exhibición, lo que hizo visible al dibujo colombiano y en otros escenarios a nivel internacional, como Argentina y México. Fueron más de 7.000 los dibujos elaborados durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, de 1783 a 1816. Es súper interesante, la verdad, y me parecen súper buenos este tipo de programas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.